El Colegio San Luis de Matagalpa dio por iniciada las fiestas patrias con un festival donde participaron estudiantes de preescolar y primaria. Estamos en esta ocasión aperturando nuestras fiestas patrias del año 2014 con este festival artístico, cultural para los niños de preescolar y primaria como una forma de incentivar en ellos el amor patrio, de cultivar nuestros valores cívicos, patrióticos y rescatar nuestra identidad cultural. Los pequeños al lado de sus docentes expusieron sus talentos artísticos a través de la danza y el canto, conociendo más de nuestra madre patria y nuestra extensa y deliciosa gastronomía, en la cual no puede faltar el tradicional nacatamal, del cual nos dieron todos los detalles. El nacatamal es de origen indígena, en la era precolombina solían prepararlo con carne de garrobo, chompipe y venado, y solían envolverlo en hojas de mazorca de maíz, pero a la avenida de los españoles y a transcurso de la colonia cambiaron las carnes por la de cerdo y cambiaron la hoja de mazorca de maíz por la de plátano. En la catamal aquí lo compran los días sábados para comernos en la cena y los domingos en el desayuno. En la catamal es un platillo muy fuerte y es muy arraigado por los hábitos alimenticios de los nicaragüenses por su rico sabor. Y no solo las niñas están al tanto de nuestra riqueza en comidas y platillos típicos, los pequeñitos demostraron que también son todos unos expertos en la cuchara nicaragüense. Con cuajada, crema, gallopito y una taza de café. Procedimiento, se quitan las hojas, los elotes con cuidado que no se rompan. Segundo, lavarla y secarla. Tercero, se muele el maíz muy fino. Cuarto, se agarra en dos hojas de ella, se echa la masa en la parte ancha de ella, las lapando. Ah, y por supuesto que el indio viejo no podía faltar en las recomendaciones de los niños, brindándonos la receta completa. Se cuece carne de res con cebolla, ajo, chitoma y tomate. Luego se remojan varias tortillas y se mueven hasta hacer una masa, la ponemos en una olla grande. Luego, se desmenuza la carne y se fría junto con la verdura. La actividad fue producto del esfuerzo en conjunto, estudiantes y maestros, con lo que nuestras costumbres y tradiciones siguen vigentes. Y nada mejor que transferirla a las nuevas generaciones. Han venido preparando con sus maestros diferentes exposiciones como murales, también manualidades, comidas típicas. Así que cada sección, desde preescolar hasta sexto grado, tiene asignado diferentes temáticas, como son la gastronomía del norte de Nicaragua. Con imágenes de Arlen García, Víctor Hugo Polanco, Yes TV, el canal que mira la gente.